...realmente formidables de plenitud. Señores. Y hablando de formidables, formidable referente de este deporte. Sí, claro. Es hablar de el número uno de este deporte, que inclusive, mirá vos lo que son las cosas, está aquí comentando con nosotros, dando su punto de vista, y abajo hay un partido en una cancha que tiene el nombre de él. Exacto. Qué placer, ¿no? Esteban Casarino. Muy buenas noches, muchas gracias, amigos, por la presentación. Aquí listos para disfrutar de esta gran semifinal, que en la previa pinta para hacer, bueno, el partido de más nivel por el ranking de ambos jugadores, ¿no? Y arrancó nomás, ¿eh? 19-12 minutos, señoras, señores, amigos. Arrancó el primer partido de semifinales de este PSA Tour de las Américas. Décima edición aquí en el CIT. El primer punto es para el francés. Gran movimiento en el CIT con el comienzo de la Liga de las Misiones. Hoy es un movimiento inusual al de estos días, donde había más espectadores que jugadores. Hoy el tema es directamente de juego, con muchísima gente de distintos lugares de la Argentina, y, por supuesto, una gran afluencia de jugadores de Paraguay y de otras latitudes. Señores, primeros movimientos. Esteban, Casarino, los primeros... las primeras consideraciones de estos primeros movimientos entre Dussur y Tuominen. Bueno, creo que Dussur respondió ahí con ese tiro ganador. 2 a 0, con dos tiros ganadores de Dussur. Muestran que el jugador, el joven jugador francés, va a salir a buscar el partido. Tuominen, un jugador que, como contaba ayer, tiene 21 años de carrera, con lo que apuesto a que va a jugar un primer game más conservador a la vieja usanza. Un primer game buscando conectarse con la cancha, conectarse con el juego. Juego más profundo. En cambio Dussur, un jugador de la nueva generación, otro estilo, totalmente, un estilo mucho más agresivo. Pero técnico a la vez. No, totalmente. Que nos muestra con tres tiros ganadores que está saliendo a buscar el partido. No lo está esperando, no está entrando a ver qué pasa, sino directamente sale a apostar a ganarlo. Francisco, ¿opinás lo mismo? Sí, obviamente, también allí. Y decíamos, a ver si puede también salir a su repertorio un poquito Dussur. Porque tiene una gran técnica también. Es como que muy técnico, pero enfrente tiene un grandísimo jugador en este caso. Cuando se juega de vuelta. A ver, ¿cuánto estamos? 4-0. 4-0 en favor del francés, Esteban. Sí, tres tiros ganadores. Buscados, una muy buena cruzada que muerde el Nick. Ahora un error inducido, podríamos decir, por la calidad del tiro de Tuominem. Muy interesante el tiempo de juego. Bueno, que lo hayas anotado porque creo que debería ser más largo este. La pelota nueva, picando mucho, ambos goles frescos. Gran definición por parte de Oli con el revés pegadito a la chapa poniendo el 2-4. Excelente definición. Tiro contundente. El Tuominem. Es cuestión de que me parece entra en calor Tuominem. Y allí... Ayer fue así, ¿eh? Sí. Una gran noticia hoy para el squash latinoamericano con la gran victoria otra vez de Miguel Ángel Rodríguez, el colombiano, ganándole al 2 del mundo Ali Farag y está en las semifinales del British. Realmente una noticia fenomenal para el squash latinoamericano. Gran torneo de Miguel. Sin duda, un saludo a todos los amigos colombianos que nos siguen. Un gran resultado de Miguel que lo ve llegar a su antigua forma. Estuvo hace unos años en semifinales del Big Show también. Así que muy contentos como fanas del squash. Pero el mejor jugador latinoamericano de la historia retomar su mejor nivel. Número 14 del mundo actualmente. Que en este mismo certamen del British Open viene de ganarle a Rami Ayur, ¿no? Rami Ayur, Ali Farag. Claro. Nada más. Y ahora 3-5. El saque de Tuaminen desde la derecha. Poco tiempo para paralelas. Duzur cambia drásticamente esa tendencia. Es el que toma la iniciativa. muy firme, muy bien apoyado. Considera que hubo doble pique tanto Duzur como el árbitro David Ballard, John, el canadiense. Coincido con él. A ver, lo observamos en la repetición. Lo observamos ahí. Sí, 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 claramente. Muy bien el saque entonces del francés que se impone entonces por tres puntos de diferencia sobre el finlandés. Técnicas un poco diferentes y pueden notar el swing del francés es más corto que el de Tuaminen. Sí. Tremenda cruzada desde el box, desde el cuadro del saque. Una jugada poco habitual podríamos decir verbocha normalmente un ataque cuando está del box para adelante no del box para atrás. La observamos también. Realmente muy agresivo. Se nota para mí la diferencia de explicación. Tuaminen un jugador que ha arrancado con otro tipo de raquetas con raquetas de 180, 170, 180 gramos implicaba hacer un swing más largo. Claro. Los más jóvenes ya con estas raquetas de 130, 120. la pelota que le fue al cuerpo al francés es punto para Tuaminen y según nuestros registros es 4-7. Es muy bien bajada al cuerpo consciente Tuaminen de que al francés también le gusta moverse a lo ancho de la cancha en la zona de la T. Sí, claro. pelota fallida por parte del finlandés que se toma la cabeza se toma la cara como diciendo estoy un tanto errático. Sí, ¿sabes que lo noto así también? Sí. Todavía no encendió motores. Tuaminen arrancó buscando conectarse con el partido pero el francés entró tan agresivo que eso obligó a Tuaminen a ajustar su plan y tenerse a atacar. Claro. O sea, él entró a generar volumen de juego y el francés no le permitió eso y rápidamente tuvo que aplicar el plan B. Exactamente, sobre la marcha. Y eso requiere un ajuste en un par de minutos. Ahí mantienen la paralela sobre el revés el que cambia es Oli Tuaminen. Alto ritmo, alto ritmo Bocha. Sí, Otra bola ganadora por parte de Usurno. ¿Fue baja? Abajo. A ver. Es punto entonces de Tuaminen para ponerse 5-8 en este primer game. La verdad que es muy difícil mantener el nivel de precisión durante tanto tiempo durante tantos puntos seguidos. Sí, sí, claro. Yo creo que Tuaminen va a ir menos a más en el partido. Sí, sí. muy interesante lo de Usur, muy firme en cada uno de sus envíos a pesar que ese revés le quedó bajo y le permite ponerse al finlandés a dos puntos de diferencia. No la dudes más, Bocha, que capaz que tira otra la chapa por favor. No, pero para mí no tiene nada que ver una cosa con otra. No va a cambiar mi concepto sobre ninguno de los dos. Hubo una serie de errores en los últimos movimientos. Errores no forzados. Es que en un momento hace dos o tres rallies aumentaron la velocidad de ambos jugadores. Lo que significa que velocidad no sea directamente proporcional a la precisión. Y es como tener una curva más rápido. Claro. Es más riesgoso el que te vayas afuera. Esteban, digo, pregunto, te consulto, ¿cómo haces cuando tu rival vos tenés un libreto y tu rival te ingresa a atacar directamente? ¿Cómo haces para meterlo vos en tu juego y bajarlo de velocidad, bajarlo y meterle al volumen del juego un poco más tranquilo? Bueno, todos los jugadores tienen su estilo propio de juego. Luego tienen digamos plan A, plan B, plan C. El plan A normalmente depende más que nada de tus fortalezas y habilidades del rival. Y muchas veces tenés que optar por seguir haciendo lo que estabas haciendo pero con más intensidad, con más calidad optar por el cambio. Muy bien, señores. Momentos decisivos de este game. 1-6. 10-6 en favor del francés. 11-6. 11-6 game del francés. Muy rápido. 11-6. Victoria entonces del francés. 11-6. ¿Cuántos minutos, Gocha? El partido empezó 19-12. 10 minutos. La verdad que un game muy corto con la hora un poco el clima frío que tenemos aquí en la cancha abierta. Esto les llama mucho la atención a los extranjeros porque en países anglosajones no existen canchas con galerías abiertas como esta. Claro. Entonces esto hace que el clima enfríe la cancha, baje la temperatura de la pelota y baje el bote de la pelota. Los puntos se hacen más cortos. Y por ahora benefició al francés pero creemos que el partido todavía no está maduro. Todavía no entró en su punto caramelo. Que ambos jugadores cometieron muchos más errores de lo que yo esperaba para el nivel de ambos. Creo que tiene que ver con el ajuste de tácticas que veníamos hablando. Y ahora vamos a ver lo que sí está claro Esteban que es muy precisa tu apreciación con respecto a cómo encaró el partido Auguste Dussur. Me parece que el planteamiento de Dussur ha sido formidable. Ha sido formidable, muy firme, muy concentrado y que evidentemente no dejó penetrar el ritmo de partido que quería el finlandés. Sí, definitivamente entró a ganar el partido, a buscar. Creo que eso puede haber desconcertado un poco al finlandés. Y ahora va a tener que sacar la pelota de la zona de ataque del francés, mejorar un poco la profundidad. Creo que estaba un poco corto, creo que Tuobin estaba un poco corto. permitiéndole jugar desde la zona de los cuadros de saque a Dussur, que es la zona donde pueden atacar. Bueno, señores, arrancó la acción del segundo capítulo aquí en el Esteban Casarino, en el court principal del CIT. La primera pelota es Mala del francés. Y ahí se veía Boche y se veía justamente la pelota corta, ya del revés de Tuominen que permitió la cruzada profunda de Dussur generando una oportunidad de volea que, bueno, en este caso falló. Claro. Pero se vio el concepto, ¿no? Muy bien. Ahí está Tuominen tratando de poner su dominio, su intensidad, Francisco, por lo menos en los primeros movimientos, primerísimos movimientos del segundo capítulo, se lo ve más activo el finlandés. Y podemos esperar eso también porque me parece que va a empezar a, como decíamos en el primero, empezar a calentar motores ahora, ya sabe el plan de su rival, ya sabe con qué se vino, entonces, ya tuvo el tiempo necesario también para acomodar un poco mentalmente las cosas también y allí empezar a salir a buscar con esos golpes que ayer, por ejemplo, metió ahí muy bien para derrotar a Mostafasa. Me da la sensación, Esteban, que el plan del francés es muy rígido, muy mental y que más allá de este resultado parcial que favorece al finlandés, viene jugando realmente muy bien Dussur, muy bien. Tremenda definición nuevamente, muy firme, como decís vos, en su plan de atacar. Muy firme en su plan de atacar. Fíjense, normalmente Dussur está con un poco más de profundidad. Ambos jugadores tratando de agarrar antes del vidrio, pero es Dussur el que lo lleva más veces al vidrio. Sí, claro. En finlandés, buen cambio de ritmo. Y allí está la clave. Cuatro de los dos jugadores consiguen llevar a su rival más veces hacia el vidrio como en ese tiro que acabamos de ver. un momento de muchas variantes. Buena bola por parte del finlandés. El revés, la contestación por parte del jugador de Francia. Muy buena la pelota cruzada recién de Dussur. Llega con lo justo el finlandés. Muy buen rally, la dos paredes ganándole en velocidad al finlandés produce el drop no muy cerrado y se ve que lleva en diagonal del fondo para adelante realmente muy mal drop y dos iguales, ¿verdad? Sí, dos iguales. Sí, le dio el punto al jugador francés. 73 en el mundo, nacido en París. y que viene de superar a Josué Enríquez ayer. 3 a 1. Un partido muy inteligente del francés ayer, contrarrestando el vértigo por parte del guatemalteco y produciendo y produciendo un muy interesante partido. Sí, le sirvió de base para este compromiso también. Guatemala muy rápido en algunos momentos, pero decíamos, la inteligencia de Dussur de correr lo necesario y ubicarse bien también en ese compromiso que ayer ayer lo vimos también por T2 Sports. Ahora el duelo pasa por las paralelas de revés. Buena profundidad de ambos. Qué bien que cambió recién Dussur. Lleva mucho la tensión ese tío cruzado al nick desde el fondo de la cancha. Un error. Pelota baja de Tuaminen. Un error realmente que no corresponde al nivel de estos jugadores. Exactamente. Llegó bien parado. Un error que no se puede permitir este jugador. 4-2 en favor del francés. Que sigue con su firmeza. Está corto de Tuaminen. El jugador de Tuaminen está muy corto. Ahí se ve. Intenta hacer profundo el finlandés. Pero el duelo queda en manos del francés que se pone 5-2. ¿Qué sorpresa? Si querés tomarlo como sorpresa puede ser. Mirando los papeles a mí me sorprende. A mí me sorprende. A mí también me sorprende. Lo tenía Tominen más. Con un mejor panorama en el segundo set. Espero. A ver escuchamos al árbitro. Ahí vemos la repetición. Idusur que está 5-2 sobre el finlandés. Segundo game recordamos que el primero lo ganó 11-6. En el primer partido semifinal recordamos que luego Portigo Sports en directo en exclusivo en vivo tendremos el duelo Alfredo Ávila y Robertino Pesota. Ahí lo escuchamos bien al árbitro. que es el jugador canadiense. Se repitió el punto. David Ballinger. Está pasando más tiempo en la tele francés. Qué buena pelota entre piernas que hizo el francés pero después tiene un envío bajo. Dándose un pequeño lujo. pero finalmente es el finlandés el que se queda con el punto. 3-5 en favor del finlandés saque que hizo desde el sector derecho. Ahí observamos esas paralelas de revés que se mantienen. Trata de ser más profundo el jugador finlandés pero se lo ve muy firme y muy seguro al francés. Ahora cambiaron. fuertes envíos por parte del finlandés. Realmente sorprendente el nivel del usur bocha muchas variables muchas variantes mejor dicho tanto en defensa como en ataque una gran gama de golpes la verdad que es un juego muy muy bueno para el show muy bueno para el espectáculo y ahí busca la interferencia directamente se puede ver en la repetición el finlandés debe dejar el paso completo intenta va hacia el medio el jugador a ver dejar el acceso más directo a la pelota necesariamente en línea recta el jugador tiene que llegar de costado buena pelota cruzada por parte del francés llega totalmente exigido Oli buenísima defensa el finlandés y ahora Slets parecía haberlo parecía haberlo sentenciado Dussur pero la pelota que levanta Oli impresionante impresionante el saque del jugador número 50 del ranking mundial desde la izquierda pelota baja por parte del francés 4-5 y el saque desde la izquierda para Oli esta proximidad en el marcador a Tuominen le da un poco más de alternativas positivas en el match que ya arrancó con un pronóstico desalentador para el jugador finlandés que trata de corregir un primer game donde las cosas no le salieron pero se ve otra actitud seguramente en el segundo capítulo aunque Dussur era una muy buena una bola bárbara una paralela si señor es punto para el francés con una paralela bien al fondo para poner el 6-4 en favor del galo en el segundo game de este partido de esta primera semifinal estamos aquí por Tigo Sports en el marco del PSA Tour de las Américas el Paraguay Squash Open no me quiero apensurar pero me parece que este es el momento donde Dominic ahora si pero sigue la precisión sigue la precisión del francés pero sigue sigue la precisión del francés sin bajar la intensidad mucho más nervioso se lo ve a Dominic si si está frustrado con mucha precisión en el francés realmente mucha precisión fundamentalmente en su revés Esteban si si la verdad yo estoy sorprendido es let 7-4 si señores la precisión lo firme que se ha mostrado el francés a lo largo de este partido ha sido notorio incluso nuestro comentarista estrella nos ha dicho que realmente está sorprendido del rendimiento hasta el momento del jugador galo muy buena cruzada engañándolo mostrando la predecible que era la paralela la volea paralela es importante tener cierto un patrón de juego y luego tener variables para romper ese patrón y sorprender al rival 7-5 sigue dos puntos arriba el francés en el segundo capítulo el primero lo ganó 11-6 aquí en el court principal en el Esteban Casarino en la primera semifinal de este certamen que mañana va a tener su partido final a partir de las 19 transmisión en directo de Tigo Sports que momento 6-7 momento clave ¿no? el coyuntural del game sin duda puede ser un momento bisagra amigos este puede ser el momento del partido justo al límite buena pelota gran definición por parte de Oli el francés aduce que había habido doble pique totalmente totalmente a favor de la acción del jugador finlandés que se pone 7 iguales leyendo mejor Tuominen ya el ataque de la presión de los tiros de presión de Dussur que utilizó dos tiros similares al revés y fue sobre el segundo que Tuominen contraatacó es el peligro de tener un patrón contra un jugador con tanta experiencia como Tuominen claro que tiene una lectura de juego totalmente claro que adelanta lo que viene posterior mejor la profundidad de Tuominen lo que hablábamos lo está obligando a jugar más del vidrio si señor lo que decías claramente se cumple y otra cosa con paridad el francés arrancó en ventaja y la confianza que te va a tener dos o tres puntos arriba del marcador es diferente es verdad igualdad en siete en este segundo game no let punto para Tuominen si señor es punto para Tuominen dos situaciones claro primera vez que pasa el finlandés al frente y discusión del francés con el árbitro si para tener en cuenta presenciamos a ver que sucede acá vos hablabas de que era un momento coyuntural del game y lo fue buena acción por parte del finlandés se pone nervioso el francés otra reacción nueve siete en favor del finlandés señoras y señores prendeó motores Tuominen si claro porque fíjense en ese detalle cuántas veces ahora el francés tiene que jugar desde el vidrio ahí va claro eso le da más tiempo en la tele del finlandés y esto es lo que pasaba al principio la pelota corta del finlandés una pelota más profunda del francés se produce la obstrucción no let ahí se da la pelota corta y la pelota más profunda del francés no let concuerdo con el árbitro 8-9 8-9 y el saque del francés en un momento bisagra del partido realmente con muchísimas con muchísimos datos para aportarle al juego este duelo entre el francés y entre el finlandés duelo de estilos duelo de etapas vamos a jugar buscando un poquito más la raya del medio de la cancha como para llegar al fondo oh que pelota imposible de levantar imposible de levantar si bien es buscado eso si claro realmente se hace un poquito de suerte también viene bien nueve iguales señores y el saque del francés desde la izquierda en una definición apasionante del segundo capítulo punto del finlandés con una respuesta del saque a ver ahí está es 19 si exactamente lo escuchó es punto es punto del finlandés que consiguió el punto de la devolución de saque pero ahora le respondió rápidamente el francés para ponerse diez iguales primer tiebreak del partido sí señor diez iguales pelota atrás por parte de Tuominen y cerca del vidrio como nos decía Esteban ahora el peloteo se tratado a la paralela de Drive cambia el francés buscando quizás su golpe con el cual se siente más cómodo que es el revés con el que prácticamente maneja los partidos pero se ha encontrado con un finlandés que también en ese apartado se siente muy cómodo muy interesante sin lugar a dudas caiga para donde caiga pelota al centro buena devolución por parte del francés pelota profunda hay corta siempre una corta una larga está tirando de todo el francés gran pelota y gran punto del francés utilizando una doble pared dejándolo parado al jugador de Finlandia 11-10 en favor de Dussur el primero fue 11-6 ahí observamos la repe variedad de golpes por sobre todo ahí está ahí fue la doble pared que no la esperaba el jugador de Finlandia y está a un punto de ponerse 2-0 August Dussur y si se pone 2-0 sí me parece que va a ser sorpresa y claro porque es otro partido con un 2-0 tiene que ganar 3 games consecutivos el finlandés como para quedarse con el partido y meterse en la final es una empresa muy pero muy difícil de conseguir más cuando del otro lado hay un hombre firme con convicciones es led sigue 11-10 el francés que tendrá su saque desde la izquierda le explicamos a la gente un poquito que es el led cuando es un vuelta exactamente se juega de vuelta al punto porque el jugador uno de los jugadores se interpone claro hay una interferencia y queda a consideración el árbitro si otorga o no el jugador también puede pedir sí claro por supuesto generalmente lo pide lo pide el jugador sin que el árbitro porque inclusive es un led es salvaguarda de la integridad física del jugador ante todo pelota mala por parte del finlandés es gain es punto y es 12-10 en favor de August Dussure señoras y señores 11-6 12-10 los parciales de este partido que ya lleva media hora de juego y que se está imponiendo el francés 11-6 12-10 un partido que ingresa sin lugar a dudas en un tobogán favorable al francés con un 2-0 va a tener que cambiar y mucho Dominem si es que quiere quedarse con este partido Esteban Casarino bueno ahí está el desafío justamente que hablábamos tiene que cambiar mucho o hacer mejor lo que vino haciendo claro creo que el final de este game a partir del creo que 5-2 a partir del 5-2 creo que jugó mejor el finlandés consiguió llegar un poquito más al fondo de la cancha y eso le dio ese repunte que hizo que tome incluso la delantera por momentos por primera vez en el partido hablábamos de cuando promediaba el capítulo cuando promediaba el game y ahí fue lo mejorcito que hizo el finlandés ahí fue donde pasa el frente por primera vez pero no lo pudo sostener no lo pudo mantener evidentemente fue un llamado a atención del francés que rápidamente corrigió y se quedó con autoridad con el segundo capítulo 11-6-12-10 en media hora de juego pero el partido se emparejó ¿no es cierto? porque al principio realmente venía un poquito a rastras el finlandés venía con un poquito más de tiempo con un poquito menos de tiempo que el francés sin embargo luego la cosa se emparejó y se dio un poquito eso que hablábamos de esa pequeña desconcentración ¿no es cierto? claro a la mitad del game y luego volvió a ajustar y finalmente se quedó con el game muy ajustadamente el desafío mayor me parece también Esteban Bocha es justamente haciendo hincapié en lo que decía Bocha hace rato ahora no tiene margen de error tiene que ganar tres sets de seguido para quedarse con el partido tiene que hacer lo que no hizo en los dos primeros es mucha presión o sea que es pasar el año cuando te falta allí piquito para terminar y se llega al examen final tenés que estudiar si cuando ya no tenés ganas exacto claro bueno ahora tenés que Tuminen meterse de lleno hacer lo que no hizo en este partido pero se encuentra con la oposición de un jugador claro que excepto en algunos pasajes cometió poquitos errores pocos errores y aparte tirando una gama de golpes muy interesantes mucha firmeza se adueñó de la T frente a un jugador con mucha experiencia mucha personalidad allí en la T metiéndolo eso es lo que más me sorprende lo metió en su juego a Tuminen él a Gusto muy bien señores estamos aquí por Tigo Sport en vivo en directo en exclusiva desde el CIT desde este lugar de ensueño con un torneo con un torneo espectacular con el mejor escuelo del mundo el PSA Tour de las Américas en su décima edición etapa de semifinales recordamos que al término de este partido se viene Ávila Pesota duelo azteca argentino con mucha historia con finales panamericanas entre sí con mucha historia rica historia entre Ávila y Robertino Pesota señores los primeros movimientos ya lo tienen ganancioso al francés pelota baja sigue atacando con su cuota de errores sí, sí, claro pero sigue atacando sí, sí, claro no resigna el ataque es que todavía no hubo ningún momento de partido que haya sido merecedor de cambiar drásticamente la táctica recién Oli Tuominen y una cruzada fenomenal que fue de izquierda a derecha fíjense ahí está gran, gran punto por parte del finlandés no llegó con nada el francés un punto Made in Tuominen que aparece así con ráfagas y manteniendo vivo el partido buen cambio de ritmo aparte del francés interesante primera vez que lo vemos hacer ese cambio de ritmo en todo el partido ajá un par de pelotas imprecisas al medio me hace pensar un poquito me hace pensar un poquito en la parte física del francés nos daría después un primer plano a ver cómo está respirando nos ayuda el director si se fijan esa pelota no la buscaba fíjense en la repetición se había quedado clavado no la buscaba estaba 3 a 1 Tuominen el error del finlandés para provocar el segundo punto por parte del francés que trata de con esos piques de buscar nuevamente su eje y ponerse en partido 4 a 2 4 a 2 en favor del jugador finlandés buena profundidad buena buena profundidad perdón si no por favor pudiste apreciar algo en el francés cuando se dio vuelta más que nada su lenguaje corporal es diferente 5 a 2 Francisco puede significar algo esto si es una buena señal pero falta mucho una buena señal para Olicón obvio desde ya y a nivel espectáculo también a menos que haya alguna fichita entre ustedes no no en absoluto imparcialidad total no hay ningún asado una empanada no nada eso es anti periodismo resignando el punto nuevamente dejándolo ya el cantado hace 3 o 4 puntos que no la va a buscar eso será porque tiene margen ante Tominen y ante este tipo de jugadores no hay que confiarse te remonta al segundo y sabes que el caballo que alcanza quiere ganar ya está pensando en el descanso en el siguiente game si si está muy claro 8-2 en favor del jugador de Finlandia que se dio cuenta que era su momento y el francés que ha resignado tal cual lo decía Esteban Casarino ha resignado el game fíjense con que poca convicción ya está me parece lo ha entregado directamente 3-10 3-10 muy bien sí señores lo que se preveía lo que uno veía se acaba de confirmar el tercer game es en favor del finlandés OnlyTominem poniéndose 1-2 lo ganó 3-11-3 recordamos que los dos primeros fueron para el jugador francés 11-6 12-10 5 minutos 5 minutos 5 minutos de juego 5 minutos de juego perfecto ¿por qué ocurre esto? yo creo que el jugador se da cuenta cuando no puede revertir la situación y cuando se le va el game a ver realmente jugó muy bien los dos primeros games muy bien y eso implica ir con el con el motor al límite de revoluciones o sea el motor mentalmente hablando ¿no? entonces llega un momento como que uno también tiene un pequeño bajón y al tener margen como decía Gocha de dos games arriba uno como de repente tiene un momento de dudas ¿vale la pena que sí o no? en cuanto dudas se te escapan dos puntos más y ahí finalmente la frustración hace que dejes ¿no es cierto? te puedo asegurar que si el partido estaba uno a uno en ese 5-2 abajo el francés seguía corriendo claro porque no tenía opción claro ahora como tiene una opción dice a ver elijo correr o elijo parar ¿no es cierto? personalmente a ver no es mi estilo no, no seguramente si tengo que elegir un jugador yo prefiero elegir un jugador que vaya siempre siempre al mango siempre a buscarla 3-0 porque en ese momento de duda de 5-2 sigue estando 2-0 arriba entonces uno o dos rallies duros y realmente el que tiene cuesta arriba el camino es el finlandés de esta manera realmente le estamos acortando le estamos bajando la pendiente muchísimo al rival cuando lo que tenemos que hacer es todo lo contrario que el rival sepa que esto va a seguir siendo muy duro que va a seguir siendo muy duro que vea el camino con pozos con barro con piedra en cambio lo que hizo el francés fue limpiarle por unos kilómetros él limpió el camino exacto y aparte le hace crecer en confianza también a Tom claro exacto tal cual muy bien señores estamos aquí por Tigo Sports con esta primera semifinal del PSA Tour de las Américas Paraguay Squash Open entre el francés Auguste Dussure y el finlandés Olli Tuominen 2 a 1 en favor del francés el saque de Olli primer preclasificado del certamen que está en plena recuperación mostrando todas sus credenciales toda su chapa para seguir peleando este partido recordamos señor a señor que al término de este encuentro se viene Ávila Pesota y el primer punto ya es de Olli recordamos que el árbitro es el jugador David Ballard John de Canadá fue el último de los jugadores que perdió ayer a manos de Pesota y como corresponde es el que tiene que arbitrar en primer en primer término el que pierda este partido será el que va a arbitrar el próximo encuentro el de Ávila y Pesota y el árbitro y el árbitro también uno a uno dio parado un sur al final uno iguales señores en este cuarto game dos ganados por el francés los dos primeros y en una muy buena reacción del finlandés y en un quedo del galo se produjo ese 11-3 un tanto mentiroso que es producto lo decía muy claramente Casarino con toda su experiencia cuestas de que el jugador se da cuenta de que el game se le va y entonces sabe que tiene margen y entonces juega con él para que por lógica en el game posterior vuelva a toda la normalidad en los papeles en los papeles todo en la teoría pero tenés enfrente a tu amigo 19-54 3-1 3-1 en favor del francés en este game vital para la marcha del partido pelotas muy intensas muy fuertes ahí está el francés con mucha firmeza en la T intentó cambiarle el ritmo y la ubicación de sus envíos la pelota que le queda baja y es punto para el finlandés llegó con lo justo su raqueta que dio contra el vidrio lo empuja el finlandés y es punto para el francés 4-2 señoras y señores el análisis por parte de el señor Esteban Casarino bueno volvió volvió a prenderse volvió a a estar atento a atacar incrementó la velocidad nuevamente el jugador francés aquí hizo lo propio el finlandés por un momento como que levantaron la pelota cambiaron un poquito el ritmo bueno la pelota también se pone un poco más lenta a partir de ese tercer game hay que levantar más la pelota que es lo que están haciendo ahora si se fijan más profundo el francés en este caso lo está llevando al vidrio no ha sido el finlandés fíjese la profundidad de ese revés de esa paralela ¿no? estaba cantado estaba cantado fueron 4 bolas que lo llevó al fondo claro el finlandés que no consigue hacerlo mover más de un paso 5-3 el francés en este cuarto capítulo en este capítulo bisagra de este partido el francés se impone 5-3 sobre el finlandés en esta primera semifinal en un partido con mucho análisis para poder entenderlo el francés con su cuota habitual de errores ¿no? sí claro el precio que paga por ser tan agresivo con fiereza el finlandés desde la mitad de la cancha ahora el duelo pasa por el fondo de la cancha a ver cuál es de los dos es más profundo cortó ahí justo el finlandés buena pelota cruzada por parte de Dussur es un excelente rally con golpes de toda índole la profundidad otra vez por parte de Dussur al revés del finlandés para darle el sexto punto al francés para poner 6-4 fíjate resolviendo esa paralela y después poniendo muy bien ajustándola cada vez más lo importante es fijarse desde dónde la bola anterior como miren la buscó del vidrio nuevamente no hacia el francés le pegó desde la raya del cuadro de saque ahora el que ajustó el envío fue el finlandés contra el vidrio esto está muy fino todavía sí, claro esto está muy muy fino hay dos puntos de ventaja perdón uno 5-6 acá realmente no hay margen promediando el game ¿no? ¿tenemos algún desafío para hoy? ¿tenemos otra remera? ah bueno qué desprendido que es tenemos una remera de la liga de las misiones ah es muy linda muy coqueta muy linda muy bien organizada todo el torneo por el comité de squash hay que manejar 140 jugadores ¿no? vamos a lanzar la pregunta en breve ajá al término de este game al término de este game puede ser al término del partido o al término del game veremos si termina el game con el otro partido o no es let es let volverá a sacar tu hominem desde la derecha llegó muy exigido el finlandés ante la dureza y la precisión del envío del francés para poner el 7-5 rompió el patrón de vuelta el francés no se esperaba esa pelota el dominio dio un paso para atrás con el pelota para adelante o sea realmente mérito del francés si si totalmente imprevisible Alfredo Ávila mirando a su futuro rival cualquiera de los dos está concentrado y mira aquí arriba muy cerca de nosotros hace rato que está concentrado y está mirando el partido aquí el otro semifinalista que va a jugar el día de hoy frente a Robertino Pezzotta su hermano también aquí en la gradería muy atento francisco el hermano de Pezzotta Rodrigo bueno señores se despega 8-5 en favor de Dussur se despega si oportunidad de ataque momento importante muy importante para el finlandés sigue atacando Dussur tiene margen en el sentido que margen pequeño pero tiene debe seguir atacando debe seguir buscando el partido y el finlandés tiene que asegurarse de sacar la velocidad de esa zona Nolet punto del francés le cierra un poco le cierra un poco el paso pero el mérito del francés es plantarse en la T si lo hace con una gran autoridad con una gran firmeza desde la primera pelota 9-6 señores pelota larga por parte del galo supera la línea lateral y es 7-9 el saque desde la derecha por parte de Oli en un momento clave del game pelota baja por parte del finlandés punto de punto de partido señoras y señores 17-7 el saque de Dussur puede haber novedades en este partido dominante el francés en estos momentos sabe que tiene a su merced el partido depende solamente de él bien por Tuominen bien por la pelota cruzada por parte del francés le quedó muy incómoda a Tuominen y ganó ganó el francés sí señores victoria de August Dussur 3-1 11-6 12-10 3-11 11-7 con los mismos preceptos desde el primer capítulo ganó August Dussur 3-1 y es el finalista del PSA Tour de las Américas bueno vamos a darle otro aplauso más al ganador al primer finalista del Paraguay Open 2018 August Dussur de Francia bueno realmente muy agresivo de entrada con mucha autoridad y nos preguntamos si es el estilo normal de juego de él o aplicó esa táctica para desestabilizar a su rival de la noche we saw you were very aggressive from the start looking for winners you know do you usually play like that or was it a special tactic because of your rival no it was a special tactic about my game right now I did a really bad tournament before so I'm not really confident so I say I have to to get back my attack game I have to get back my aggressive game and I say if I don't do it at the start I will never do it in the match so I had to arrive on the court and be aggressive since the start and it's what I did and I'm happy so it was more playing against yourself than in your rival at first yeah first of all I was focused on my game and after during the game with Vincent we spoke about his game also but yeah I started to focus on me and after I focus on my opponent dice that venía en unas semanas anteriores con malos torneos, perdiendo confianza con lo cual decidió salir a buscar el partido para recuperar su juego de ataque, entonces el desafío era más con él mismo que con su rival otro aplauso para la primer finalista, Auguste Dussor muchas gracias señoras y señores, Esteban Casarino hablando con el ganador de este partido, señoras y señores aquí en el CIT acaba de ganar el preclasificado número 3 el francés Auguste Dussor superando al preclasificado número 1, Oli Tuominen primera semifinal concluida Francisco López si señor, con, decíamos esos parciales 11-6 12-10 3-11 en este caso perdiendo el tercero y 7-11 allí ganando 11-7 en realidad el cuarto 11-7 el cuarto con 10 minutos el primer game 18 minutos el segundo game más largo de todos y al que más le costó en este caso Auguste Dussor después rápido apenas 7 minutos para el tercer game Francis y cuarto entonces allí con 13 minutos el game final 3-1 la victoria de Auguste Dussor si Mauri escucho si Francisco bocha preguntarle con la seguridad con la que inició el encuentro desde el inicio bueno qué triunfo qué match desde el principio te mostró una muy buena seguridad sí sé que cuando no me quedé muy bien dentro del match es difícil para volver así que cuando me quedé caliente y comencé a enfocarse y dije desde el inicio tienes que estar en tu nivel no puedes comenzar tan mal y intentar volver contra un jugador como Holy con mucha experiencia sabía que tenía que empezar fuerte y estoy feliz de haber hecho bueno Francisco bocha él sabía que debía empezar este juego de manera muy concentrado atento porque sabía de la clase de rival que tenía enfrente como Holy que lo ha demostrado en los cotejos anteriores sabía que tenía que entrar fuerte atento en este partido les dejo algunas consultas que tenga para trasladarlo bueno congratulations Auguste es una muy buena victoria aquí en frente tienes un buen rival con un mejor car número 50 en el mundo y tu confianza creo que es todo en esto tu confianza tu confianza tu confianza tu confianza sí concreto con ti quiero decir esto puede ser mi fuerte y mi fuerte mi confianza mi confianza hoy fue mi fuerte y estoy feliz de manejarlo yo perdí muchos matchos debido a esta confianza que estamos hablando hoy funcionó y estoy muy contento de eso ¿qué piensas sobre el weather hoy? ¿es un punto para ti? bueno para ser honesto lo que sucedió con el weather es que hicimos 40 minutos para venir así que tuvimos 20 minutos de warm-up así que tuvimos que adaptarnos a este fact y tuvimos que warm-up diferente y manejar de concentrar más en mi match sí tuvimos que manejar con eso pero no es un gran problema jugamos dentro en un club así que el weather no es un gran problema para nosotros ¿tienes una preferencia para el próximo rival en la final? no para ser honesto no sé he jugado una vez en mi V-Round y perdí 3-1 así que podría ser una reventura para mí Robertino Pezzotta nunca lo jugué así que no para ser honesto no tengo ninguna preferencia solo voy a ver el match y intentaré hacer una tática para mañana y eso es todo el primer finalista entonces allí bueno allí entonces allí está en este caso ahí lo vemos a Pezzotta sí sí hincado buscando concentración atándose el calzado ayer tuvo un partido ayer tuvo Pezzotta tuvo un partido ayer donde lo sacaron un poco de sus cabales también donde le lograron encontrar un poquito cuántas cuántos 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 que ha habido a partir del codazo del codazo sí te hicieron llegar el comentario ha sido un tema continental de discusión ¿en serio? un tema continental de discusión en los foros en los foros fíjate vos la atención que tuvieron con respecto a nuestra transmisión de ese codazo que recién se vio en la cámara de arriba exacto o sea que el árbitro inclusive inexperto siempre poniendo como salvedad que es un jugador no un árbitro a espaldas de esa acción no vio ese codazo ahí escuchamos 20-24 minutos fecha de comienzo momento de comienzo del partido el saque de Robertino Pesota indumentaria con colores celestes y blancos pantalones rojos medias negras indumentaria blanca por lo menos en su chaqueta con algunos vivos en azul pantalones cortos grises medias blancas para el azteca 120 del mundo 76 para Pesota reitero en un duelo con mucha historia gran pelota por parte de Pesota con autoridad primera pelota cruzada y puntazo por parte del argentino determinación en la primera acción donde tuvo posibilidad le metió la pelota cruzada otra más otra más otra más idéntica ahí va Ávila muy rápido también muy astuto para ponerle la paralela al fondo excelente comienzo de partido gran arranque y lo que prometía el partido los dos mostrando sus virtudes en el arranque uno a uno pelota cruzada de Pesota paralela en el rey de la azteca Ávila 20-24 fue el comienzo del partido los dos ya mostraron sus credenciales en el arranque no más estamos por Tigo Sports el canal de deportes por excelencia del Paraguay con esta fiesta del escuelo que hoy tiene partida doble con el comienzo de la liga de las misiones en este torneo de carácter popular amateur tripartito fundamentalmente y esta definición de este torneo profesional en su décima edición tirando la casa por la ventana con este 2-1 en favor de Pesota en el comienzo del partido recordamos que ya es finalista Auguste Dussure ganándole 3-1 en 51 minutos al preclasificado número uno Oli Tuominen el análisis como solamente él puede decirlo de Esteban Casarino bueno primer partido que vio a un Dussure muy agresivo pero con mejor profundidad que el finlandés a ver hubo un impacto tal vez haya sangre si nos pueden mostrar a Repi nuestro director totalmente fortuito obviamente en un cruce seguramente en el swing no pero ya estaba ya se estaba tocando la boca fue anterior ah fue anterior tal vez con la cabeza fue un poquito más atrás no creo que sea de importancia ya está dentro de la pista ahí fue muy claro que bien nuestro director fue un codazo un codazo producto de la acción terminación de los swings pasa por abajo pesota fortuito en la terminación del golpe que ya estaba consumado totalmente fortuito y sin ningún tipo de intencionalidad pesota entonces siendo revisado como corresponde para tratar de que no haya sangre en un partido que reiteramos ya arrancó muy bien ya arrancó picante ya arrancó con alternativas varias e inclusive con esta jugada fortuita que derivó en un pequeño roce que adujo pesota que lo vimos claramente con nuestro señor director ahí observamos nuevamente la acción ahí está el swing y con la lupa mejor todavía sí con la lupa claro ahí está el codo en el swing del mexicano pesota que pasa por abajo y recibe el impacto sin ningún tipo de intencionalidad por parte de la azteca jugada solamente fortuita y que forma parte de un swing muy ampuloso por parte de la azteca que en definitiva es lo que se enseña que el golpe tiene que empezar bien atrás y terminar bien adelante no hizo nada más que repetir un movimiento que ya lo debe hacer desde pequeño si se interrumpe entonces el game así cuando está pesota no lo estoy viendo debe estar en estos momentos atendido por la sanidad sí aquí está afectada al evento sí señor aquí está abajo poniendo un poco de hielo en la zona claro afectada es una zona que habitualmente produce mucha sangre inicialmente al menor roce a uno de los vestuarios ah perfecto seguramente se cambiará la casaca podría ser producto de que seguramente alguna gota de sangre que no se puede ingresar al court con ningún vestigio por parte de sangre así que entonces después tomaremos en cuenta en el final del partido y descontar los minutos que implicó este este parate inapropiado para cómo había arrancado el partido Francisco porque había arrancado con todo el voltaje y una lástima que esa contingencia y esto corta un poquito a los dos sí 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 a los dos Oli le está explicando el finlandés como árbitro del partido que la acción existió incluso seguramente el finlandés debe haber llegado a sus oídos o le deben haber mostrado la acción como para que accione muy bien señoras y señores estamos en Tigo Sports el canal de deportes por excelencia del Paraguay con todos los deportes con la misma cobertura con la misma excelencia aprovechando también la excelencia del lugar y entonces le gusta el sí esto es matemática pura si de un lado hay un signo positivo del otro lado un signo positivo y así sucesivamente esa suma de voluntades esa suma de coincidencias dan este producto que estamos disfrutando entre todos gran lugar canal que se adapta al lugar de juego el beneficiado sin lugar a dudas es la gente muy bien señores segundo partido de semifinal que recién había arrancado y esta contingencia que originó un parate impensado para lo que llevábamos de juego que eran apenas unos instantes a ver Mauro y si podés pegar un vueltazo allí por donde está en este caso Robertino Pesota está en ese vestuario que está frente a vos así es a ver podemos seguirlo para ver que está ocurriendo allí abajo para mí se ha cambiado la camiseta la remera a ver ahí está ahí está excelente imagen de nuestro camarógrafo está poniendo algo no sé si un protector bucal puede ser puede ser se está acomodando gente que lo acompaña gente de acá del lugar André Lareu está observando la evolución por parte de la boca que estaba con sangre por lo que vemos ya no hay ya no hay pérdida de sangre y la y la remera estaba en buenas condiciones así que seguramente la acción se va a reanudar en instantes Francisco si señor nos quedó solo allí Avila todavía tratando de poner en calor esa pelota ahora ya se acerca a Oli también al vestuario para ah claro para constatar para constatar sí perfecto muy bien en la zona baja allí Mauricio impecable tarea estando en el lugar le gusta el seat Bocha ¿quién? ¿te gusta? el seat digo el club fantástico yo no he tenido oportunidad de observar nada igual no he tenido oportunidad de ver algo similar algo semejante a esta entidad realmente había venido en la otra oportunidad pero cada vez que lo veo con mayor detenimiento siempre voy conociendo nuevos lugares nuevos recovecos sí ayer me pasó hoy observaba las canchas de bola y que están aquí pegaditas con superficie de las que se juegan hoy a nivel profesional sí toda la gente de aquí de la parte técnica estaba dándole los últimos retoques para competencias que seguramente serán muy muy tempranas muy próximas sí fantástico cada pabellón cada pabellón ayer me pasó algo muy simpático a ver salí de aquí y no tomé el camino habitual ajá y me perdí textualmente me perdí en fin no dejé el auto acá afuera era por acá de tan grande que está esto de tan grande que está el ámbito dije esto es nuevo aquí este pabellón era nuevo así que me fui perdiendo mirá vos me pasó eso yo pensé que te habías perdido pero por fuera adentro perdí adentro el club eso habla de que obviamente este lugar ha crecido de muy buena manera de una manera fantástica a ver allí está para retornar sí a ver con este un ratito esteban que está aconteciendo que está aconteciendo va a retornar va a retornar en un pequeño ya en contados momentos es solamente un pequeño caso de sangrado y por las reglas el jugador que está sangrando debe salir se tiene que esperar que un tipo prudencial que que pare el sangrado y luego va a entrar a la cancha como es en la boca y ese lado de adentro entendemos que no debería haber mucho problema pero Jorge quiere estar seguro de no volver a sangrar porque puede tener consecuencias de pérdida de puntos hasta el partido incluso en casos de de sangrado expuesto perfecto muy bien si lo dice esteban casarino todo dicho todas nuestras suposiciones pueden llegar a quedar en en la nada cuestión de esperar de esperar nada más muy bien señores para aquellos que se suman recién mañana tendremos la gran final ya con un finalista que es Auguste Dussur preclasificado número 3 de este certamen que acaba de ganarle a Oli Tuominen 3 a 1 en 51 minutos de partido demostrando una firmeza inclaudicable a lo largo de gran parte del partido jugando con una firmeza y precisión admirable es el francés ante un rival de los quilates del preclasificado número 1 ex número 13 del mundo 50 en la actualidad y con una historia formidable sobre el lomo gran victoria entonces de Dussur para estar en la final mañana y enfrentará al ganador de este partido que reiteramos comenzó y se detuvo producto de una acción fortuita y ya se viene Pesota para reanudar la actividad hay vinos desde el sector del baño donde estuvo parando la hemorragia bueno la gente que se va aprendiendo también a la transmisión decíamos César Pestana vamos para Haguay dice Carlos Amudeo saludando también y Ociel Carrizales mandando saludos también a los amantes del squash aquí en la transmisión estamos en vivo en el streaming también por el canal de Youtube de Tigo Sports la cuenta es Tigo Sports PI ajá perfecto recordamos para aquellos amantes del squash ya lo saben obviamente que están de para bienes Colombia debe estar festejando la gran victoria de Miguel Ángel Rodríguez hoy al 2 del mundo Ali Farag 3-1 en los cuartos de final del British Open mañana jugará semifinales una de las grandes noticias de la jornada sin lugar a dudas para el squash continental y se viene la reanudación del partido cuando recordamos están 2-1 arriba en el primer game el Rosarino Pesota ante el mexicano Ávila es como que empieza el partido de nuevo porque un 2-1 con tan pocos movimientos que ha habido Boccio te quería hacer la consulta justamente arrancó 20-24 arrancó 20-24 o sea que tuvimos 3 minutos de juego 3 minutos de partido o sea de 27 ahora son 10 minutos de pausa sí señor sí señor habrá que descontarle al tiempo final 10 minutos muy bien señores la reanudación del partido 3-1 3-1 3-1 right side ok un saludo 2-2 3-1 2-1 2-1 4-1 6-1 7-1 Buen ritmo Parece ser el primer punto del partido Como mencionabas En la reanudación Totalmente La liga de las millones está como loca Un apasionante doble Que se juega aquí en la cancha de al lado Claro Ya vimos un par de movimientos Que pueden ser característicos del partido Buen fallo Buen fallo por parte del final 3-1 3-1 Ahora 3-1 3-1 en favor de Ávila Si no sería 1-3 Corregimos el score en pantalla 4-1 en favor de Ávila Mencionaba 4-1 en favor de Ávila 4-1 en favor de Ávila Corregimos Sobre la marcha Ahí está Recordamos El punto de Pesota fue aquella pelota cruzada Y a partir de allí No pudo hacer su juego 5-1 5-1 en favor de Ávila En esta reanudación Del partido Que lo tiene mejor enfocado El jugador azteca Buena pelota de Pesota Con otra pelota cruzada Su especialidad 2-5 El saque del Rosarino Desde la derecha Volvió a meter un punto al Rosarino Después de un rato Sí, después de 5 puntos consecutivos Claro Sí, señor Ojalá que no haya otra interrupción Porque sin lugar a dudas Recae en el ritmo Y en la intensidad del partido Y en la En el espectáculo Sí, en el espectáculo Sí, por supuesto Pelota corta Que no pudo llegar el Rosarino En ese duelo adelante 6-2 En favor de la Azteca En este primer game De la segunda semifinal Que viene jugando Un torneazo Sin perder un game Sí, claro Jugador que Supo estar 30 y poco Del mundo Sí, sí, claro Y nos mencionaba Que Muy interesante Lo que nos mencionaba Ya en la entrevista Sí, claro Que al mejorar tanto Su ranking Se empezó a notar Solamente en torneos grandes Claro Lo cual le da Pocos partidos Porque digamos Ganaba un partido A veces no Y terminó sacando La confianza Por no haber sabido Dosificar Jugar torneos Jugar torneos Grandes Medianos Y algunos Y algunos De otros pequeños Muy interesante Lo que comentó Él Que le sirve de experiencia A los jóvenes Claro Que están escuchando Recordamos Que en el torneo De Chaco En resistencia Perdió Con su coterráneo El joven Leonel Leonel Cárdenas Gran figura En aquel Panamericano Junior De resistencia Donde allí Lo pudimos conocer Jugador de enorme Cantidad de ataque Sí También ganó aquí El Panamericano Junior Del 2016 Claro 2017 Perdón 2017 Menos interrupciones De las que yo pensaba Y se da en gran parte Por la tremenda movilidad De Avila Que lo esquiva Cuando es necesario Evitando el contacto Me parece inteligente Evitar el contacto Inecesario Vos decís de esquivarlo Totalmente En esos movimientos De pesota Donde deja por ejemplo Las piernas abiertas Es que En squash el tránsito Es como cuando uno Va por la vereda En la calle Y uno duda Y se corre 10 centímetros A la derecha Y el que viene adelante Se cruza Y nos pegamos Un topetazo Cuando podríamos Habitado por 10 centímetros Buena pelota Cruzada de pesota Muy buena devolución De Avila El partido Se volvió A concretar ahora Se volvió A armar el partido Y pesota Mostrando sus credenciales 4-6 La deja muy corta Aquí Y se duerme La pelota Y tal vez El parate Le vino mejor a Avila Porque se mantuvo En cancha No así pesota Que estaba en el vestuario Y ahora bueno Recuperando nuevamente Esto Estamos transitando El primer game De esta segunda semifinal Ya Auguste Dussur De Francia Sabe que Que pelotaza de Avila Por Dios Terrible Para el clipping Que pelota de Avila Señor director Señor director Me guardas en un sobre Que lo quiero volver a ver Son muchas Ayer también La de Dussur Totalmente Esta es realmente Con control remoto Bueno Amplía la brecha ahora Es 8-4 Pelota corta Pelota larga Pelota que pega En la chapa Y es 9-4 Evidentemente Francisco Se quedó pesota La reanudación Le fue beneficiosa Al mexicano Y perjudicial Para el argentino Lo que me llama La atención De Avila También es que Al menos Lo que vimos Aquí en estos dos días En sus dos partidos Que pudimos ver Es el que mejor llega A la pelota exigida Llega Que bien pesota Llega al fondo Y muy bien Esa también la guardamos Totalmente Señor director Cuanta tarea Para el hogar tiene Horas extras Recuerde ese director Márquela Y se la manda Por correo Por mi transfer A Casarino Para la promo Del año que viene Pelota larga Pelota larga Si, si Pelota Si, si, si Pelota arriba Si, si, si Pelota arriba De los límites Es punto de Avila 10-5 Señores Punto de game Para el Azteca Gran pelota Gran pelota De pesota Que no se da Por perdido Uno de sus puntos Característicos De revés Cruzada De izquierda A derecha Puntazo Del argentino Fíjese lo rápido Que es Avila Para ir a buscar La segunda Pelota de ataque Claro La segunda Si, está muy claro Normalmente El Junior Quiere ganar Con un solo Tiro Y el Pro Como Avila Definición De galera Y bastón Pido que nos repita Director Los últimos Cinco segundos De ese punto Para que se vea Justamente Lo atento Que está La siguiente Pelota Ahí está Fíjense Esa es la primera Ahí va Y ahí está la definición De galera Y bastón Con un toque Magistral Siempre muy atento Para ir a la siguiente Pelota Muy rápido Muy picante Muy preciso Le está complicando La vida a Pesota Con pelotas Muy bajas Aprovechando quizá La contingencia De lo que vos decías De la cancha Y de la pelota Y de las condiciones Climáticas Y además Su juego Un juego Que está Intratable Para la Azteca Que Señoras y señores Le pone la rúbrica Al primer game Ganando 11-5 Ninguna discusión Al respecto Ha sido Tremendamente Sólido El mexicano Y lo decíamos Esa contingencia En el 2-1 En favor De Avila Y el pequeño corte En el labio Por parte de Pesota Le jugó una mala pasada Al jugador Rosarino Y cuando volvió Ya no fue el mismo Y ahí está Avila Concentradísimo Veíamos mirando El celular Así que es muy probable Que sea un entrenador Le esté dando algunos Le esté mirando El streaming Sí Entrenador a distancia Totalmente Muy bien Nos está mirando El entrenador de Avila Mirá vos Eso es la modernidad Totalmente Estamos hablando De la modernidad Propiamente dicha No es que fue a buscar A ver que decía El Facebook Claro Totalmente El coach No está chateando En el grupo del colegio No es el coach Qué maravilla Cuando vemos ahí presencial El hermano de Robert Pino Rodrigo Pesota José María Ramírez También el hombre de Misiones Tratando de colaborar Totalmente Con su punto de vista Darle una mano En un momento Donde Pesota necesita Poner las ideas en orden Y salir a buscar el partido Ante un jugador Que reitero Está intratable Picante Como en sus mejores tiempos ¿El partido qué? Un partido que reempieza ¿No? Claro Reempieza Porque el primer game Fue atípico Con una pausa muy larga Sí, sí Con la preocupación Y la duda Qué buen marco Qué buen marco El jugador Necesita tener la cabeza limpia Pensar solamente En lo que está haciendo Ahí está El director Mostrando a la gente El marco Cuando se le agrega Un pequeño problema Una lesión Un golpe Pequeño dolor Un problema de equipo Zapatillas Es como agregarle un problema Más a alguien Que no necesita problemas Sí, sí, sí Agentes externos Que muchas veces 11 minutos Después de la reanudación ¿No? Había sido Y 37 Y retomamos ahora En 20.48 En el uso horario De este país Para este partido Que sigue ganando Ávila 1 a 0 Producto de un primer game Que como bien lo decía Casarino Tuvo esa intermitencia Pero mientras se jugó El azteca Fue superior Vamos a ver cuál es La actitud de Pesota Que tendrá que extremar recursos Para lograr rápidamente La igualdad No es una tarea Nada sencilla Ávila tuvo un primer game Fabuloso Con una precisión notable Cambió casaca El jugador argentino Ahora tiene una chaqueta azul Sí, un primer game Que al margen de la pasa Fue relativamente corto Duró Sí Desde la reanudación Duró 8 minutos Vamos a ver cómo se da ahora Uno igual es El segundo capítulo Francisco, ¿cómo observás Las acciones De este partido? En este tercero allí Llevando también un poquito Hasta aquí 4 minutos En lo que es el segundo Perdón Ajá Allí un poquito Tomando el tiempo Y Pesota que tiene que salir Con todo Uno, dos Y el saque de Pesota Uno, dos El saque del jugador argentino Se da vuelta Se enfoca en la cancha Y con él Mala la devolución del saque Por parte de la Azteca Qué extraño La mala devolución de Ávila Increíble, ¿no? Dos iguales Es proporcional a este nivel Marcos Méndez Sí Es el coach De Alfredo Ávila Ya vos Marcos Méndez Jugué Los Juegos Panamericanos De Winnipeg Jugamos el playoff Por el quinto puesto Con Marcos Que había sido campeón Panamericano En el 98 Eso era lo que estaba Me tocó Enfrentarlo en el 99 Buscando en tus archivos Francisco Sí, señor Googleando San Google Grande La jugada de Ávila Grande La definición de Pesota 3-2 Muy buena La definición de Pesota Con un Con una paralela Al fondo Ventaja Para el argentino Partido feo Ahora sin ritmo Sí Con el margen De un otro tiro Ganador Pero sin ritmo Sin ritmo Mucho saque Muy cortado Claro Con pocos peloteos Ojalá que sea solamente Una tendencia Ahí observamos Una gran definición De Ávila 3-4 El saque de Ávila Pasó desapercibido La definición Por parte del mexicano Escondiendo Desconde muy bien La cruzada Realmente Es un tiro Que parece simple Pero Hay un pequeño delay En el golpe de Ávila Que hace Dudar Tensa las piernas Para la izquierda Y el tiro Va para la derecha De ahí que parece simple Pero en la cancha Es muy difícil de leer Igual que ese tiro De Pesota Tiene Un swing neutro Una mini pausa De donde puede salir Cualquier tiro Recto Cruzado Dos paredes Finalmente Y de ahí De vuelta La dificultad De la lectura 5-4 Sigue arriba El jugador argentino Sobre Ávila En este segundo partido Semifinal Pelota milimétrica Por parte de Ávila Muy buena la devolución Por parte de Pesota En la mitad de la cancha Mala devolución Por parte del Azteca Para poner 6-4 En favor Del jugador Nacido en Rosario La baqueta Número uno Del país De Argentina 76 del mundo Contra 120 De la Azteca Y vamos con los desafíos Si les parece Ah bueno Porque Bien plantearlos Había mucha gente Que estaba Prendida la transmisión Bueno el primero Yo propongo Es más fácil La primera pregunta Para mí es más fácil Que la tabla del uno Y no sé si la hicimos ayer La primera ¿Qué número de edición Es este tour de las Américas? Pero este es mi desafío Bocha ¿Ah sí? Yo no puedo Metir un bocadillo Entonces una pregunta Una pregunta a cada uno Un examen sería A ver La del Bocha es ¿Qué número de edición Del Paraguay Open Se está jugando este año? Exactamente Esa es mi pregunta Francisco No tenían una pregunta preparada ¿Cómo salió El último partido Entre estos dos contendientes? Uy 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 Ah pero eso ya es para exigentes Pero eso es en PSA En Panamericanos En Panamericanos En cualquier evento En el último En el último Panamericano En el último En cuanto que hayan disputado Sí Bueno Está más rápido con el Google Allí con la conexión Bueno Y la tercera La tercera pregunta Es del partido anterior Del partido anterior Fácil también Muy fácil Pero bueno ¿Cómo salió el partido? No Bocha ¿No? ¿Cuántos años de carrera Tiene Oli Tuominen? Ah Muy fácil Para quien estuvo atento Muy fácil Claro Para quien estuvo atento Entonces repetimos el desafío Sí El amigo que nos escriba Que nos responda Le damos el abanico ¿Cómo no? El desafío es Son tres preguntas Por una remera De la Liga de las Misiones Que se le ha enviado A su casa Sí Al amigo de Latinoamérica Que responda ¿Qué número de edición Del Paraguay Open Se disputa? Sí ¿Cómo salieron Ambos jugadores En el último En cuanto ha disputado? En Panamericano ¿Cuántos años de carrera Lleva Oli Tuominen? No sé por qué Esa caída de ojos Como si le ha dicho Algo incorrecto Porque la pregunta Era de Francisco Y la apropiaste Bocha Por eso ¿Cómo de Francisco? No Sí, claro Uno cada uno Bueno Volvamos al partido Gameball para Pesota Bueno Se puede decir Que Pesota Jugó como para ganar El game Sin lugar a dudas La actitud Del argentino Fue la que lo conocemos La que es habitual En el Rosarino Marcó el ritmo Y un poquito De lo que hablábamos ¿No? Este es el game más El game normal Normal Ponamos jugadores En calor Volviendo de la misma pausa A diferencia De la anterior Donde Pesota estuvo En el vestuario Más tiempo Tratando de parar San Canado En la boca Pelota baja Por parte de Ávila Y es Game en favor Del Rosarino 11-7 Para poner las cosas Uno iguales Con poca convicción Con poca convicción Muy cerca del cuerpo Pero amigo Tiene un golpe más Si se hace un análisis Técnico tan profundo Yo no tengo nada que hacer Acá ¿Cómo que no? Lo nuestro es solamente Una cuestión teórica Me están dejando sin tela Me están dejando sin tela para cortar No, no Tantas anécdotas Tiene usted para contar Por favor Me están dejando sin No Hay grandes diferencias Sin labia Como diría usted No, no, no La diferencia que hay que marcar siempre Es que nosotros somos periodistas Y usted Es Jugador Empresario Entrenador Etcétera 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 Creo que es esa la diferencia Nada más En la cancha estuvo usted No nosotros Ahí está Sí, sí Nuevamente Marcos Méndez Seguro Chateando con Marcos Marcos que es de una familia Sumamente tradicional El squash Ajá En México Sus hermanos Han sido Campeones De De Hardball De la versión De bola dura Que se ha jugado Durante muchos años En En Canadá Estados Unidos Y México Cuando El squash Cruzó el charco Llegó a Canadá A principio Del siglo XX Aproximadamente En 1904 1905 Los squash Jugaban las cárceles Sí, claro Ahí arrancó Eso fue Sí, sí Antes Pero cuando ya estandarizado, cruzó, fue a Canadá y un cura que era el director de un colegio de internados diseñó y desarrolló una pelota más dura, casi rígida, para poder jugar en invierno. Con lo cual se desarrolló el squash hardball, que fue la tendencia en Norteamérica hasta principios de los noventas. Nos situamos nuevamente en el 2018, aquí en el CIT, y Antiguo Sports. Señoras y señores, la reanudación del partido, uno iguales en esta segunda semifinal. Cuando llegan provisiones para uno de los integrantes del equipo. ¿Y qué va a ser? ¿Está bien atendido? Claro. ¿Cómo lo va a ser? Las nueve de la noche. Después me va a contar ya, seguramente Esteban, los muchachos cómo le están escribiendo ya allí, seguramente al celular, van llegando los mensajes. Totalmente. Vamos a dar unos minutos para el desafío. Franzi, acá abajo el egipcio Mostafa Sal, degustando un rico en vellu, probando un poco de nuestra comida típica. Ah, muy bien. No me digas, mira vos. Muy bien. Muy bien, señores. Uno iguales. Tercer capítulo. Bueno, vamos a hablar tácticamente de este partido, qué nos puede presentar. Lo vemos a Pesota. Ávila... Ávila aduce una interferencia. Ahí está, mínima interferencia. Pesota va a intentar ahora dominar la T, extender su cuerpo, utilizar su fortaleza que es cruzarse de lado a lado. Como mencionamos ayer, un gran split step y paso lateral que tiene Pesota. Para mí el mejor es Sudamérica. Sí, sí, lo dijiste muy claramente. Como vimos ahí, tremendo eso. Y una defensa espectacular de Ávila. Pero notamos a Pesota tomando la T y atacando desde ahí. Gran definición de Ávila. Que lo salva el físico, lo que ha defendido, lo que ha defendido para llegar a esa oportunidad. Estupenda. Cuando da el paso atrás Pesota. Fíjense, retrocede Pesota. Y de vuelta, así en la segunda. Pesota ataca, llega defendiendo y contraatacando y atento a la siguiente jugada. A la siguiente jugada, claro. Pesota nuevamente, nuevamente Pesota tomando la T. Como la repetición nos aclara muchísimas cosas, ¿no, Esteban? O confirma. Claro, confirma. Fíjense los televidentes. Lo que separa los pies Pesota en la T. En el momento del impacto de su rival y lo que separa Ávila. Es muy marcado el estilo de Pesota. Gemelos muy fuertes. Un antebrazo también, un swing compacto. Mucha aceleración desde el antebrazo Pesota. Una técnica muy particular y muy efectiva. Gran punto por parte de Ávila, señores. Para poner las cosas dos iguales en este tercer capítulo. Un game para cada lado. Las nueve y un minuto en este país. Llegamos tres minutos de game. El partido se ha tornado Francisco de alternativas tan cambiantes que cualquier presunción que teníamos al respecto puede ir variando permanentemente. Sí, no tiene un dueño definitivamente. No hay alguien que está dominando. No, no. Son pasajes. Sí. Entonces, se vuelve impredecible. Todo el partido. Gran recurso. Saga el cuerpo al pie. De parte de Ávila. Sorprende a Pesota. Lo toma con cierta alivianza. Comete el error. Brindándole una pequeña ventaja de dos puntos ya. Momento de cuidado. Uno iguales. Puntos bisagra. Bien boleada esa pelota por parte de Pesota para achicar el margen. Tres, cuatro. Oportunidad de ataque. Desperdiciada por Pesota. Había generado todo. Había hecho todo bien. Lo había dejado atrás. Sí, un error inducido por la defensa de Ávila, creemos. Eso condició en la jugadora que lo va buscando cada vez más fina. Por causa de lo que levanta al rival. Muy buen partido técnicamente en este momento. Por parte de ambos jugadores. Un poco corta la pelota. Inteligente lo que hace Ávila. Hubo una pequeña interferencia. Pesota lo mira. Como buscando un pequeño enfrentamiento. Ávila le pide disculpas. Baja los decibeles. Es inteligente. Aparte de Ávila no buscando el roce. No buscando entrar en ninguna tensión. Sí, yo esperaba que iba a ser un partido de más roce. Gran definición de Ávila. Con un revés preciso, precioso ahí. Milimétrico. Se va escapando. Sí, sí, claro. Se va escapando Ávila. Fíjense la definición desde la T. Tremenda definición. Claro, jugar a ese nivel, si no lo mueves de afuera de la T, está sumamente complicado. Tres puntos de la diferencia. A ver qué intenta Pesota. No consigue sacarlo de la T. Ese es el paso que hablábamos de Robertino. Ese paso que lo marca, ¿no? Plata corta, ataca a Ávila. Contraataca Pesota. Muy bien defendido. Muy inteligente la Azteca. Puntazo, puntazo hasta ahora. Es un puntazo. Era para cualquiera de los dos. Quedó en manos de Pesota. El público que reconoce, ¿no? Sí, claro. Tremendo punto, veníamos anticipando. Lo que llegó Pesota en cada una de las devoluciones. Estuvo de todo ese punto. Y ahora es un desafío de cabezaduras, ¿no? O sea, es el momento donde el deportista realmente se vuelve deportivamente cabezadura y testarudo. Tosudo, claro. Es el momento para ser firme. Ambos jugadores tratando de mantenerse en la T. No let. No let. No let. No let. No, una punta muy buena de Pesota. Sí, sí. Corrigiendo el error anterior de hace tres puntos. Claro. El partido, como decíamos con Francisco, que va cambiando de manos permanentemente. Sí. Ahora se acerca otra vez Pesota. Claro. Después de esos dos grandes puntos de Ávila allí. Sí, exactamente. Fíjense la precisión por parte del revés una vez más de Ávila. Y esta es una cancha que premia la precisión. Claro. A ver, ¿cómo se entiende esto? No sé si se entiende. Es una cancha que tiene las paredes muy rectas. Claro. Que el micro perforado, que tienen estos vidrios especiales para las canchas de squash. Así que el partido se frene mucho. Entonces premia el juego. El juego preciso. Claro. Atindado. ¿Cómo insiste con el revés Ávila? ¿Cómo insiste? Buena profundidad por parte de ambos jugadores. Pesota que busca anticipar la cruzada. Sorprendiendo el Ávila con el tiro recto, profundo. Y vuelve a despegar Ávila. A tres puntos. En un momento clave. Oportunidad de ataque. Y la aprovechó muy bien Ávila. Muy cerca de la chapa para definir. Robertinho un poco resignado con esta ventaja que se le va. Sí. Que se le va dando a la Azteca. Pisa para atrás. La levantó. Y la definió Ávila. Con un toque de distinción. Y tenemos otro clip. Tenemos otro clip para el director. Otro más. Director. Tarea para el hogar. Con mucha facilidad. Como si estuviera en el patio. Acá se ve. Tiempo al primero. Número. Tenemos otro clip. Y dice, ¿cómo hago? ¿Qué hago ahora, Casarino? Bueno, se vio ahí en ese momento a mitad del game Donde Pezota buscó tomar la T Buscó imponer su cuerpo a lo largo de la raya que cruza la cancha Sin embargo, Avila muy inteligente Empezó a usar la altura de las paredes Tanto en los globos de adelante como en las paralelas Y se dedicó, a pesar de utilizar la cruzada al fondo y las dos paredes Se dedicó más a atacar derecho Sí, al revés Atacar derecho, aprovechando el tipo de cancha en la que se está disputando este partido Y creemos que eso fue el diferenciador, digamos, en este game Francisco Bueno, ahí está Avila Que reitero, esto me parece El despliegue físico que tiene es impresionante realmente Llega a las pelotas complicadas con esos golpes que pone Pezota Que para cualquier otro, me parece, de este torneo No llegan, pero Avila llega Ese revés, esa precisión Casi desde el fondo de la cancha Claro, se veía el tiro que hablábamos Y es frustrante Y es condicionante Un jugador con tanta llegada Que levanta tantos tiros Es condicionante porque te vas Te vas frustrando Vas queriendo ajustar más Muchas veces induce al error O la decepción, ¿no es cierto? Ese es un pequeño momento de decepción que tiene Pezota O sea, que es producto de la frustración Cuando vemos ahí nuevamente Ese tiro recto que veníamos hablando Bueno, la gente que se va comunicando Y va contestando a poco A ver, las consignas Sí, Ricardo Solano contestó las tres 21 años de carrera de Oli Muy bien Perdón, Ricardo Solano de Colombia ¿Puede ser o de México? Tenemos unos homónimos ahí ¿No aclara? No aclara Está bien ¿Y la primera? ¿Dijo? 21 años de carrera de Oli Ok Décima edición del Paraguay Open Sí Y el último encuentro entre Robertino y Alfredo Lugano El argentino 3 a 1 En el Panamericano en septiembre de 2017 Ok ¿Está notado? El profesor Ernesto Gallardo ¿Qué opina de las respuestas? ¿Puedo decirlas ya? Para mí la tercera respuesta es correcta La primera no ¿Cuántos años de carrera dijo? 21 Correcta El profe Boche Gallardo Para mí es uno más ¿Qué punto acaba de salvar? Ali Ávila Aparte es una respuesta ambigua Porque puede haber sido a mitad de año ¿Qué sé yo? Es muy Es muy relativa Eso de 21 barra 22 Puede ser 21 y medio Es la palabra de Casarino Contra la de todos los demás No, no, no Es lo que está en YouTube En el streaming Levantado por Tigo Sports La declaración de ayer de Oli Tuominen Donde dijo 21 años de carrera 21 años de carrera Ávila Para salvar el punto Pero después bueno Obviamente el punto fue para En este caso Y nos mandan saludos de Mar del Plata Epa Un amigo Leandro Romiglio Felicitando al Bocha Por acabar las preguntas Leandro Romiglio Padre No No Es que estuvo aquí con nosotros Ya está Mar del Plata También Julio Espeche Saluda desde Buenos Aires Julio Espeche Desde Buenos Aires Un amigo de todos Julio Espeche También tenemos otra respuesta Buena pelota de Pezota El árbitro dice que fue doble pique No rap Si tenemos la red B Canta dos iguales Doble pique No fue doble pique Parece que metió la raqueta debajo ¿No? Si Bueno decía que Maki Desde resistencia también responde Ganó Robertino Ávila 2012 17 años Bocha Me permitís Leer las respuestas Cómo no Estoy un poco ansiosa Discúlpeme Ganó Robertino Ávila En 2012 Según Maki 17 años de carrera de Oli Y décima edición Pese a Asunción Muchas gracias por las respuestas Lastimosamente incorrectas Pero agradecemos la participación Una de ellas Sí Correcta ¿Cómo que no? Si quiere le doy Toda la razón Esteban y listo También Rona Saluda Saluda Ronald Cuando vemos un tremendo amague de Robertino Quejándose un poquito del empujón de Ávila Que fue involuntario Simplemente el instinto de ir a buscar una pelota Se lo está recriminando Pesota Sí Tratando de sembrar algunas semillitas en la cabeza de Ávila Ahí está Fue un leve Contacto Nada anormal Cuestiones de juego permanente Muy bien señores El saque de Robertino Está ganando 4-2 en este parcial Recordamos que el primer game fue para Ávila 11-5 El segundo para Pesota 11-7 Y el tercero fue 11-5 para la Azteca Otra vez el revés Que le han dado tan buenos dividendos al jugador mexicano Punto de Ávila Para poner las cosas 3-4 Bueno entonces la respuesta de Solano ¿A qué hora fue? Ricardo Solano Ahí veníamos como un metro La raqueta por debajo de la pelota En el marco Muchas gracias director Impresionante lo del director 21-04 La respuesta de Ricardo Solano 21-04 Igualdad en 4 En esta segunda semifinal Del PSA Tour de las Américas décima edición Aquí en el sit Pelota baja por parte de Pesota Y el mexicano Ávila Que logra tener otra vez El contralor del marcador Suponiéndose 5-4 Si nos puede aclarar Ricardo De qué ciudad es Ahí le acercamos a llegar La remera del torneo de la ley de las misiones Felicitaciones Muchas gracias por participar Si, Ricardo Solano Que está escribiendo allí Bueno Si nos puede enviar entonces también La aclaratoria Si es de Colombia o México 6-4 Preocupación en el campamento argentino Teniendo en cuenta la solidez De Ávila Que está en un momento De lucidez en el game Nuevamente El tiro recto Pegado a la pared Que le rinde Fue punto de Ávila 7-4 Que le reditúa Ávila Generando el error De Pesota Se lo ve muy Muy sólido Ávila en este momento Vemos un lenguaje corporal Diferente Muy activo el mexicano Sí señor Muy picante Un poco más quieto El argentino Se lo ve Levantándose muy rápido Los tiros Se defiende Unas paredes Con Unas paredes Como con poca convicción Sí señor Si poca convicción Con un poco de dudas Y el mexicano Que parece oler sangre ¿No? Sí claro Buena la respuesta De Pesota En el medio de la cancha Pero Ávila está Muy sólido Muy fuerte Llega Pesota Con una pelota al fondo Se la devuelve En el mismo lugar El mexicano No, no Allá dos paredes No tiene sentido En este momento Increíblemente Muy malo El drop de De Ávila Para el nivel Que están mostrando ellos ¿No? Acá se puede ver Raro Unas paredes Casi de mala gana Y luego un drop Muy alto Para el nivel de ellos Claro Muy bien aprovechado Por Pesota Con una paralela De muchísima precisión Al fondo 5-8 En este cuarto capítulo Va ganando 2-1 La Azteca Espera Augusto Sur ¿Por qué le da el stroke ahí? Porque el árbitro considera Que el argentino No tenía Todo el frontón disponible Si nosotros trazamos Imaginariamente Un triángulo De la pelota Al ángulo Derecho Y al ángulo izquierdo De la pared frontal Ese espacio Tiene que quedar libre Claro Y el árbitro considera Que no era así Que no tenía ángulo Por lo tanto Le dio el punto Al Rosarino Es una apreciación Muy finita también Convengamos ¿No? 7-8 Tiene que volver A recuperar La concentración La concentración Ávila Si quiere mantener Una ventaja Hizo señas Tocándose en la sien Con un dedo Reclamándose Lo mismo La falta de concentración Mientras que Pesota Parece haberla recobrado ¿No? En un momento clave Del partido Esperemos ¿Era acá a Ávila O espera? Yo creo que debe seguir Atacando Con los pidos rectos Muy bien Volverá a sacar Pesota Ahí vemos La jugada Que originó Una interferencia Producto Un poquito De la maga De Ávila Que muestra Adelante Y tira atrás Un let Es el tipo Que creemos Que debe seguir haciendo Ávila Y Pesota Cuidará Defender Ese mismo tiro Y ataca Y ataca Ávila Y ataca 10 puntos Muy inteligente Ávila En lugar de Golearla Adelante Alarga un poquito El swing Aprovechando Que Pesota Se le venía encima 9-7 Para Ávila Ricardo Solano Contesta Desde México Muy bien Muy bien Por lo tanto La camiseta Será entregada A su compatriota Y esperamos La foto Luego Ah claro Cuando la obtiene ¿No? Muy bien Señores 10-7 Matchball Matchball 10-7 En favor De la Azteca Gran definición Por parte de Pesota Que no se da Por vencido ¿Dónde la puso? 9-8-10 Matchball 9-8-10 En favor Del jugador Mexicano No tiene margen De error Pesota Para lo que será Una definición Apasionante Del game Otra gran definición De Robertino Excelente volea Excelente volea Para el 9-10 Es Eso es Eso es No darse por vencido Jugar con una exigencia Plena Sabiendo de que No tiene margen Ahí aparecen Los grandes Sin lugar a dudas Terminando el partido A ver O no O no Exactamente Es let Es let Por más que Ávila Se queje Se vuelve a repetir El punto entonces A ver Claro Interpreta El jugador Mexicano Que Pesota Se interpone La trayectoria Momento clave Del partido De gran presión De gran tensión Uno no podía esperar Otra cosa De estos rivales De estos jugadores Uno sabe El palmarés La historia Por un lugar En la final Si claro Ni más ni menos Nada más y nada Menos Pesota Y Ávila Está ganando Ávila Y si hace el punto Se queda con la final Si claro Con el partido Para la final Mejor dicho Y Pesota Que va tratando De Extremar Sus recursos Para alargar El match Jugando al límite Sin ningún tipo De posibilidad De error Ahí está Pesota Maravilloso Pesota Eso es estirpe Eso es calidad Eso son años Experiencia Experiencia 10 iguales Señoras y señores En el momento De mayor presión Aparece Pesota Donde la puso Allí a dormir A esa pelota Muy bien Porque Estaba Con un triple Matchball Prácticamente allí Saca de la galera Mucho amor propio Y la pone Totalmente Todo iguales Todo equiparado Se sigue Alargando el final Es punto de Pesota Sí señor No Es troc Para Para Avila No había interpretado Que había sido Punto para Pesota A ver Vamos a verla Oh Bueno Bueno A favor de Fue punto de Avila ¿Qué quiere que le diga? Es un juego Tan de interpretación Evidentemente Que donde uno ve Que Pesota Hizo Todo lo posible Para hacer el punto Pero El árbitro Considera que Obstruye La recorrida La recorrida de Avila Señores Esto vuelve A foja cero Con la ventaja Nuevamente Del mexicano Gran partido Siempre Siempre han sido Así los partidos Entre Pesota Y Avila Por eso no me extraña Que sean con este grado De tensión permanente Donde no se guardan Absolutamente nada Pelota en el medio De la cancha Punto Punto Y victoria Y victoria Para Avila 3 a 1 Victoria Para Alfredo Avila Ganando entonces Su partido 11-5 7-11 11-5 12-10 3 a 1 La victoria de Avila Que está en la final Con Auguste Dussur Ese será el partido Para mañana señores A las 7 de la tarde Esteban Casarino Con el ganador Al otro semifinalista De esta noche Un aplauso Para él también Y bueno Estamos aquí Con el Finalista Que nos faltaba Alfredito Avila Sus primeras impresiones De lo que fue Un partido Con bastante previa Por los encuentros Que habían tenido Ustedes en el pasado ¿Cómo encaraste Este partido Respecto a esa previa Que ustedes tienen A esa historia previa Bueno pues Nosotros ya Habíamos tenido Dos ocasiones De enfrentarnos Las dos En un panamericano Y justamente Fueron en Argentina Las dos Las dos veces Él me había ganado A mí 3-2 Una fue por equipo Y otra por individual Y bueno Pues eso Sí que sea como sea La parte mentalmente Pesa ¿no? Pesa el saber Que has jugado dos veces Has estado cerca Y las dos Te ha ganado Entonces un poco de presión Y todo Y la verdad Significa bastante Esta victoria Para mí Para mentalmente Para regresar al tour Bien Y pues Al ganarle a un jugador De esta categoría Como es Robertino Mucha experiencia Muy buen juego Y pues un luchador En la cancha Bueno muchísimas gracias Alfredo Un aplauso Y nos vemos mañana En la gran final A partir de las 19 Muy bien A ver Mauricio Vos que estás ahí En la zona baja Observamos a Pesota Salir Sí Muy caliente Y Disconforme Disconforme Y además Encarándolo Al árbitro Al olí Al olí Sí Recriminándole De algunos fallos Que evidentemente No estaba de acuerdo ¿No? Sí Así mismo También le recordaba El golpe que recibió En la boca Pero ya vino Llegó su hermano Rodrigo Pesota Y lo calmó Lo tranquilizó Ya estamos también Con el ganado Ahí está Ahí está exactamente Ahí está Ahí está la recriminación Muy claramente Cómo le recriminó A Tuominen Ahí siguió la protesta Por parte de Pesota Sin que el fallo Por supuesto Se modifique Observamos Un gran partido Sin lugar a dudas Francisco Sí señor Los antecedentes Entre ambos Marcaban que podía Llegar a ser Un partido De estas características Sí Mauri contigo Sí Bueno Alfredo Qué victoria De dónde Cómo se puede explicar Ese gran despliegue físico Que demostraste No solamente en este cotejo Sino en los partidos anteriores También a lo largo Del tono Bueno pues Este Digo La explicación de eso No es nada más Que el entrenamiento Y Pues la verdad Muy contento De De haber podido sacar Este partido Igual muy contento Pues como dices Del despliegue físico Que pude tener Venía arrastrando Un poco mentalmente La parte física Sentía que Que no estaba yo tan bien Como en algún momento Lo he estado Y pues después de Los partidos anteriores Y este con esta exigencia Pues vuelve un poco De confianza en mí En eso Compañero con ustedes Alfredo Ávila Alfredo Bocha Gallardo Te saluda Qué tal aquí Desde la transmisión Felicitaciones Lo decía muy claramente Cuando Ingresó en la cancha En su cancha Esteban Casarino Hablar con vos Y con toda la gente Que los antecedentes Entre ustedes Marcaban partidos De estas características Partidos muy disputados Con un gran conocimiento Entre ambos Y creo que En este tipo De partidos coperos Si uno toma como referencia Esos campeonatos Panamericanos Que se definieron Hay un gran respeto Ante todo Entre uno y otro ¿No? Y entonces Ese respeto En la cancha Se hace notar ¿No? Sí Pues como dices El ser este El haber ya jugado Ha tenido varias ocasiones De encuentro En Panamericanos Y Y también El conocernos Ya de un buen tiempo Para acá Hace que haya Ese respeto Tanto Fuera de cancha Nos llevamos bien Y tanto dentro de cancha Que Pues siento que Por ejemplo La primera vez Que jugamos Fue un partido Un poco más tenso Tal vez un poco De choque Y de ahí Las próximas dos Ha sido Creo que un partido Bastante limpio Digo siempre va a haber Algún roce además Pero Pero pues Dentro de todo Siento que fue un partido Limpio de ambas partes Y pues muy contento De Pues de haber podido Desarrollar ese partido Ávila Sin lugar a dudas Si nos remontamos A lo que Se vivió hace apenas Una semana En resistencia Chaco Y cuando quedaste Fuera de competencia Cuando Tu compañero El joven El irreverente Cárdenas Te ganaba Te ganaba Mostrando su Su juventud A cuestas Allí me decías Este con Este Comentando Tu momento Y también Comentando Tu pasado Que Estás tratando De aprovechar Al máximo Esta vuelta Que estás tratando De sacar Lo bueno De antes Borrar Algunas cosas Que se estaban Haciendo mal Y como que Te habías dado Una oportunidad Y estás en una final Me parece que Las sensaciones Positivas Han venido rápidamente Si pues Empecé el año También con Otros torneos Tuve una final Y otros torneos No tan buenos Ajá En este tour Me he sentido Pues el primer torneo Fue bastante bueno Tuve una Ese campeonato Lo pude ganar Y como dices El torneo pasado No No tuve Este Pues Este Leonel Cárdenas Es un joven Que está jugando Muy bien Es una persona Es un chico Con el que yo Entreno en México Está jugando muy bien Pues nos conocemos Ambos Entonces fue Pues este Un poco Me pegó un poco Mental Pero pues con esto Digamos que Que regreso muy bien Me siento muy bien Motivado otra vez Para Pues para seguir Para adelante Alfredito Esteban te saluda Nuevamente Físicamente Te vimos Muy bien Muy bien El partido Contra Cárdenas Nos vimos que Arrancaste ganando 2-0 Se te escapaba 3-2 Pensamos que era Lo físico Después supimos que Hubo un pequeño Temita ahí Bueno Que te desconcentró Pero te vemos Muy bien físicamente ¿Te sentís así ¿Te sentís así como te ves? ¿Tan bien? Fíjate que Que sí Yo creo que es una parte Bien mental Es fundamental La parte mental Porque Yo no me sentía Con este Con este Físico Yo siento que De hecho nunca esperé Poder aguantar un partido así Y tan bien como Como me siento ahorita Es una parte Que me ha estado Pegando como Como Mucho antes de los partidos Estoy pensando en la parte física Que no voy a aguantar Y que demás Dudas Te vienen dudas Exacto Y Pues después del primer partido Con Sean El segundo con Sajbi Creo que vino una gran confianza En esa parte física Tenía rato que no me empujaba Yo Yo mismo O sea A veces a sentirme cansado Y aún así Mentalmente decir Sigue O sea Puedes Y siento que ahorita En este torneo Lo he podido volver a hacer Como en algún otro momento Y Pues mentalmente Creo que Ayuda Porque Siento que Tengo más físico Del que De que creía Bueno Muchas gracias Alfredo Muchas gracias Alfredo Te voy a pasar con Fernando Con Francisco López Que tiene una pregunta Él fue Él fue el que Observó En los descansos Un dato importante Me parece que es producto De la modernidad A ver ¿Cómo te va Alfredo? Felicidades Primeramente Por estar en la final Allí del Paraguay Marcos Méndez Era el que mandaba Los mensajes Digo Allí en el celular Era el de los Mensajes de voz ¿Quién era? ¿Quién es tu coach Actualmente? ¿Quién era el que escribía? No Actualmente Pues digamos que Las dos personas Que me apoyan En la parte Para apoyar Para el coaching Y entrenamiento En México Son tanto Tanto mi papá Para ponerme Muchas veces La bola Y ahorita fue Una de las personas Que me estaba Escribiendo Y Ulises Márquez Que es Mi entrenador Actualmente Y él es el que También Ellos dos fueron Los que Pues me estaban Apoyando Para los mensajes También tuve un apoyo Antes del partido De Arturo Salazar Uno de los gemelos Casi nada Claro De verdad fue Una gran ayuda De ellos tres Para poder desarrollar Este partido Alfredo Un abrazo enorme Para vos Felicitaciones Sin lugar a dudas Vas a recordar Este momento El momento Del análisis Va a ser muy breve Porque ya hay que pensar En la final de mañana Claro Si Habrá que ver De todos modos Un poco de detalles De que Que fueron las cosas Que hice bien Que fueron las cosas Que hice mal Para ver que podemos Alcanzar a corregir Para mañana Y prepararse Que veo que Agus está jugando Muy bien De verdad Muy fuerte Y con mucha confianza Entonces a A trabajar un poco Mentalmente Para ese partido Bueno Utilizar las imágenes Del streaming De YouTube De Tigo Sports Un gran trabajo Aquí del equipo Que bueno Que te felicita Y ahí tienes Imágenes para estudiar Tu juego Y tus rivales Buenas noches Muchas gracias Buenas noches